Hola a todos, muy buenas noches. Comenzamos Ya Somos Grandes. Hoy tenemos un programa importantísimo porque está pasando absolutamente de todo. No solamente fue el acto de Cristina Fernández y Alberto Fernández hace un rato nada más en La Pampa. No solamente el sábado hace su acto final Mauricio Macri en el Obelisco con la intención de juntar un millón de personas. Sino que, ustedes lo saben, está la provincia de Buenos Aires o gran parte de la provincia de Buenos Aires inundada. Muchísimos municipios. La Matanza, Esteban Echeverría, Lomas de Zamora, Quilmes. Hay mucha discusión política en el medio y hay uno de los municipios, La Matanza, que tiene un plazo fijo de 10 mil millones de pesos. En un rato estamos con esa polémica y con toda la discusión y el nerviosismo que ha generado que se hable de este tema en la televisión. Y además, importantísimo, por primera vez te vamos a mostrar un trabajo de Lucía Salinas en exclusiva. La documentación que prueba la persecución al periodismo en la República Argentina. Te venimos contando, te venimos anticipando que se está poniendo peligroso, que se está poniendo espeso el asunto luego de las decisiones que toma el juez Alejo Ramos Padilla en el juzgado de Dolores. Conseguimos, aquí lo tengo en la mano, las 200 páginas del documento de la Comisión Provincial de la Memoria. ¿Dónde? Compara a las notas periodísticas de Daniel Santoro con crímenes de lesa humanidad. No solamente se acusa el periodismo de espionaje, a Nicolás Buñazki, que lo veían recién entre otros, sino que además se constituyen, se autodenominan peritos, cosa que es absolutamente ilegal, y además permanentemente hacen la comparación del análisis de las notas periodísticas con crímenes de lesa humanidad. Ahora, recordemos que la última vez que una comisión de este tipo auditó notas periodísticas fue por orden de Ramón Camps, uno de los asesinos más salvajes de la historia de las dictaduras en la República Argentina. Pero además, por supuesto, vamos a hablar de economía, está muy mal la cosa, la inflación fue altísima, y estamos por supuesto con todos los temas de Marcela, Marce, buenas noches también. Y además vamos a hablar de qué se puede hacer con el dinero de los municipios con respecto a las inundaciones, a las obras, hay mucho para hablar, y hay dos intendentes aquí para entender de quiénes son las responsabilidades, qué responsabilidad le cabe a un intendente, qué responsabilidad le cabe a un gobernador, qué responsabilidad le cabe al presidente de la nación, Gabriel Catopoz y de San Martín lo veían recién, y Gustavo Pose de San Isidro aquí en el programa. Y te decía, ¿economía complicada? El señor Claudio Suchovic, amigo de la casa, para explicarnos que Argentina se viene, que Argentina le toca a cualquiera de los dos candidatos que se consagre con la presidencia de la nación. Y también estamos, por supuesto, en Mar del Plata, en vivo. Santiago, buenas noches. Allí en el coloquio de IDEA, el encuentro empresarial más importante de la Argentina, sin Alberto y sin Macri. Santi, contame, buenas noches. ¿Qué tal, Diego? Te voy a contar hoy la intimidad de la despedida de María Eugenia Vidal. ¿Por qué para muchos fue el último acto frente al Círculo Rojo? También, ¿por qué Mauricio Macri y Alberto Fernández le dijeron que no a Mar del Plata, que no a los empresarios que lo esperaban, a ambos en este trascendental encuentro. Y además, unas perlitas de una cena que estaba ocurriendo, ahora mismo aquí en Mar del Plata, en el Hotel Costa Galana, desbordada de empresarios y de políticos. Toda la información, la política y la de color, con Santiago Fioriti como siempre. Todo esto y las pruebas de la persecución contra el periodismo en la Argentina. Si empieza, ya somos grandes. Despegar cambió para darte nuevas experiencias. Descubrilo. Despegar. Vivir viajando. Muy bien, y decimos que es un programa importante porque lo que tenemos acá en la mano es documentación importante también. Y tiene que ver con esta cuestión que venimos denunciando, que venimos anticipando. Y tiene que ver con esta decisión de un juez, el juez Dolores Alejo Ramos Padilla. El juez que mostraba a Jorge Lanata en su momento que fue parte de la operación PUF, esa operación judicial que intentaba derribar con la causa de los cuadernos y que empezó a tener implicancias más delicadas y que llegó directamente al procesamiento de Daniel Santoro, el periodista de investigación del diario Clarín, que aquí, sentado en un sillón de este programa, nos contó que el día que fue a declarar lo hizo con un cepillo de dientes, un libro y una muda de ropa porque tenía miedo de quedar detenido. Algunos dijeron, pero qué exagerado este muchacho Santoro, ¿por qué tuvo que hacer eso? Bueno, aquí están las pruebas de por qué tuvo que hacer eso. Son 200 páginas de un informe que hizo la Comisión Provincial de la Memoria, cuyo presidente es Adolfo Pérez Esquivel. Esto es una opinión personal y después vamos derecho con la información. Es una lástima que un premio Nobel de la Paz en la Argentina esté al frente de esta situación judicial en la cual está tan en discusión la libertad de expresión y la calidad de la libertad de expresión en la República Argentina. Te vamos a mostrar el material, te vamos a mostrar los puntos más importantes, los que son más escandalosos e incluso ilegales. ¿Por qué? Básicamente por dos conceptos que ahora va a desarrollar Lucía Salinas, pero los quiero explicar para que todos entendamos de qué estamos hablando en este momento. Primero, permanentemente la Comisión Provincial de la Memoria compara lo que está investigando en este caso, que son notas periodísticas de Daniel Santoro, con crímenes de lesa humanidad, con el terrorismo de Estado. Ya es una situación que merece la pena la atención y la alarma de todos nosotros. Pero además, y esto no lo está diciendo el periodismo, lo está diciendo el propio fiscal de la causa, esta comisión y por lo tanto también el juez que le ha pedido este trabajo a esta comisión, vulnera los derechos de la defensa, básicamente por tres cosas. Primero, ¿por qué actuaron como peritos, cosa que no se puede? ¿Por qué? Porque cuando la justicia es un peritaje, hay un perito oficial y después están los peritos de parte. Se le da la posibilidad al acusado de poner un perito de parte para que también analice la prueba en juego. Punto número uno. Punto número dos. Esta comisión, dice el fiscal de la causa, no lo decimos nosotros, hace afirmaciones técnicas y jurídicas y da por acreditadas las comisiones de delitos, que es algo que un perito, en este caso la comisión de la memoria, no puede hacer, es facultad directamente del juez. Y una más. Toda la documentación y toda la prueba en esa causa, por la sensibilidad, dice el juez de la documentación que se está analizando, tiene un acceso muy restringido y limitado. Casi las partes tienen inconvenientes para acceder a ellas. Ni la fiscalía ni la defensa pueden acceder siempre que quieren la totalidad de la prueba. Sin embargo, el juez le dio toda la documentación a esta comisión de la memoria que actuó como peritos en esta causa. Vamos con el documento exclusivo. Nunca antes apareció esto que tenemos aquí en la mano. Lucía, buenas noches. Gran trabajo por haberlo conseguido. Contanos de qué se trata. Vamos. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. Lo primero que se estamos mostrando y que ya tenés en pantalla tiene que ver con a qué se dedica esta comisión provincial de la memoria. Allí lo tenés. Desde el año 2000 se realizan hacer análisis, peritajes para distintas causas. Pero presta atención a qué tipo de crímenes, delitos se dedican ellos a analizar. Y tiene que ver con aquellos que son crímenes de lesa humanidad como objeto principal. Pero ahora, por orden del juez Ramos Padillas, le tocó hacer este trabajo. ¿Cuál fue la metodología, Diego? Y luego, analizaron la documentación proporcionada. Siete carpetas de documentación que fueron analizadas y volcadas, cuyas conclusiones después, en unos minutos te vamos a contar, en más de 200 páginas. Mirá lo que concluyeron. Este cuerpo de la Comisión Provincial de la Memoria sobre el periodista Daniel Santoro. ¿Por qué? Porque el juez Ramos Padillas pidió que se investigue qué clase de tarea periodística realizaba Daniel Santoro. Acá lo tenés. En relación a la labor pericial desarrollada, bueno, esto es lo que te comentábamos recién, que se dedican a analizar puntualmente delitos de lesa humanidad. Primer punto, primera pausa que te hago acá, Lucía, porque esto es lo que mencionábamos de entrada, al comienzo del programa. ¿Qué tiene que ver un delito de lesa humanidad, en este caso, con el análisis de las notas periodísticas de Daniel Santoro? Y vuelvo con el antecedente de Ramón Camps, porque en aquel momento, cuando una comisión muy similar a esta analizaba las notas periodísticas, lo que decían que buscaban era el verdadero trasfondo de las notas, la verdadera intención de las notas que se publicaban en el diario La Opinión de Jacobo Timberman, que luego fue perseguido por la dictadura y secuestrado también. Aquí están comparando las notas de Santoro con crímenes de lesa humanidad. ¿Qué pidió el juez Ramos Padilla? Que se investigue la actividad periodística de Daniel Santoro y mensurar el alcance de las acciones de inteligencia y espionaje ilegal. Esto es lo que pidió el juez que se determine. Mirá lo que concluyeron en la Comisión Provincial de la Memoria. Un segundito antes, perdón, Lucía, en esa placa. Fíjense sobre el final. Ponémela en la pantalla, por favor. A partir del análisis de comunicaciones, la anterior, la que teníamos antes, a partir del análisis de comunicaciones, se han hallado elementos que permiten inferir que el periodista estaba advertido de la procedencia. Ahí lo ven abajo de la pantalla, justo encima del zócalo. Acá es lo que dice el fiscal. Toman decisiones o hacen afirmaciones que tienen que ver con lo técnico y lo jurídico, que son afirmaciones que solo puede hacer un juez, Lucía. Sí, y aparte hay algo para observar, Diego, y te lo mostramos en este arranque, en la próxima placa, porque tiene que ver con el planteo de estas conclusiones. Podemos afirmar con el grado de certeza suficiente que el imputado Marcelo D'Alessio realizó tareas de inteligencia que están consideradas ilegales. La frase grado de certeza, también clave, perdóname, Lu, también clave en esta situación. ¿Por qué? Porque la frase grado de certeza suficiente es lo que dice un juez, por ejemplo, cuando procesa. Es lo que dice un juez, por ejemplo, cuando eleva a juicio. Dice, con el grado de certeza suficiente que requiere esta etapa de instrucción judicial, considero procesar a tal imputado. En este caso, es esta comisión que actuó como perito de manera única. No hay peritos de parte en esta causa, que es un derecho inalienable de cualquier defensa. Sobre ese punto, Diego, dos aspectos a tener en cuenta. Vos lo decías hace unos instantes, cuando se ordena un peritaje, siempre se ordenan peritajes en causas judiciales por temas puntuales, patrimoniales, lavado de activos, otro tipo de cuestiones, donde intervienen cuerpos colegiados y se explica la metodología. ¿Sabés cuál fue la metodología en estas 200 páginas? El análisis de la documentación. Vieron, hicieron algún entrecruzamiento de toda la documentación. El mero análisis de los papeles. De los papeles y papeles a los cuales no todas las partes hasta ese momento estaban teniendo acceso. Por eso hubo una serie de apelaciones sobre estas 200 páginas que se entregaron al juez Ramos Padillas. Mirá la siguiente conclusión. Este es el punto 8. Este informe tiene 8 puntos de conclusiones. Este es el final. Y te vamos a pedir que prestes atención a la última parte puntualmente. Lo que consideraron que todas estas acciones de D'Alessio y puntualmente el trabajo del periodista Daniel Santoro, las vulneraciones a la legislación nacional en materia de inteligencia y el uso indebido de los instrumentos de investigación, lo que ellos dicen es que se están vulnerando las garantías constitucionales, los pactos y convenciones internacionales de derechos humanos. Mirá la sugerencia que le hacen Diego en este informe. A ver. Se lo entregan al juez Ramos Padillas, ¿no? Lo tenemos acá, el informe. Lo tenemos acá. Lo hemos visto entero. Son 200 páginas. Acá está. Sobre la necesidad de una urgente revisión del funcionamiento y control del sistema de inteligencia nacional. Muy bien. Esto es muy importante. Lo decíamos. Quien preside este organismo es Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz de la República Argentina. Ahora voy a leer esta otra carta que también es muy importante porque se la enviaron a diputados y a legisladores nacionales explicando este documento que ahora tenemos la posibilidad de mostrar públicamente. Hay varias personas que lo firman. Uno, como decía su presidente, Adolfo Pérez Esquivel. Después está también Nora Cortiñas, por supuesto. Y está Dora Barrancos, por ejemplo, que es directamente candidata del Frente de Todos aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Ustedes la pueden ver en los avisos con Gisela Marciota, que es una de las personas que cuando le preguntaron si pretendía o le gustaría que existiera una Conadep del periodismo, ella respondió que sí. Después dijo que estaba distraída, que no había escuchado bien la pregunta, pero lo cierto es que un grupo de periodistas mujeres con total naturalidad le preguntaron en un ping-pong qué le parecía la idea de una Conadep del periodismo y ella dijo que le parecía bien. Vamos a ver porque esto generó un escándalo, por supuesto, en toda la política. Habló Lilita Carrió, lo cruzó a Pérez Esquivel y hubo un intercambio entre ellos. Míralo. ¿Qué se cree la Comisión de la Memoria para incluir? Pero a mí me importa un bledo, Pérez Esquivel. Yo voy a recordar un bledo. O está Senil, con perdón de la palabra, o este es el mismo proceso que pasó con Alberto Fernández, con las Madres de Plaza de Mayo. Las fuentes de investigación periodistas tienen garantía constitucional. La escribí yo en la Comisión Redactora. ¿Por qué? Porque la verdad es que la fuente de un periodista, son muchas fuentes, ahora. Cuando un periodista tiene conocimiento de un delito, a veces lo tiene de los propios delincuentes. ¿A mí quién me va a venir a decir con quién hablo y con quién no hablo? ¿Pero quién me va a venir a decir? ¿Un juez? ¿La Comisión de la Memoria? Eso decía Lilita Carrió aquí en la pantalla de TN con Joaquín Morales Ola. Veamos lo que respondía Pérez Esquivel, a ver. Me trata de Senil. Si yo la desafié a la Lilita a correr 100 metros, no hay que llevarle un apunte. Porque la verdad es que toda la barbaridad que dice realmente es lamentable. No le hace bien al país. Bueno, mucho enojo, por supuesto, de ambos lados. En un rato hablamos de inundaciones. Está aquí ya Gustavo Poce, intendente de San Isidro, con nosotros. Está Gabriel Catopodis, intendente de San Martín. ¿De quién es la culpa? ¿De quién es la responsabilidad? ¿De los intendentes? ¿De la gobernadora? ¿Del presidente de la Nación? ¿Por qué la matanza tiene un plazo fijo de 10 mil millones de pesos aproximadamente? Y que no se vio como ayuda en la emergencia en estos últimos días. Lo charlamos también. Y la tremenda crisis económica, el 6% casi de inflación que hubo en la última medición. Claudio Suchoviki con nosotros para explicarle y comentarle y que entendamos mejor. Una más sobre esto, sobre la Comisión Nacional Provincial de la Memoria, sobre la CONADEP del periodismo. La CPM, Comisión Provincial de la Memoria, envió una carta, que también la tenemos aquí, a varios legisladores de la República Argentina, entre ellos al señor Waldo Wolf, como lo vemos recién, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, donde tratan de explicar cuál es el mecanismo que se aplicó en el juzgado de Ramos Padilla y por qué ellos hicieron este informe que finalmente acusa a Daniel Santoro de espionaje. Y justamente aquí comentan cosas que son las que explicábamos nosotros y ellos mismos reconocen esto que nosotros planteábamos. Dice, por la responsabilidad que nos cabe como organismo público de la provincia de Buenos Aires, queremos que tome conocimiento, le dicen a Waldo Wolf, de manera directa acerca de nuestra intervención como peritos. Atención, como peritos en la causa de Alesio. Aquí están confirmando, afirmando que trabajaron como peritos. Entonces la pregunta es, ¿dónde están los peritos de parte de Daniel Santoro? ¿Dónde están los peritos de la defensa? ¿Dónde puede Daniel Santoro ejercer su derecho a la defensa diciendo que tiene un grupo de peritos que opinan distinto a estos que integran la Comisión Provincial de la Memoria? Insisten, una vez más, con que hace 20 años que el organismo ha sido auxiliar de la justicia en causas de lesa humanidad, como si esta fuera una causa de lesa humanidad, y trae algunos antecedentes de donde estuvieron trabajando. En la causa AMIA, en el asesinato de Costec y Santillán, o, según dicen ellos, los hechos de la tablada. Así lo mencionan, insisto, comparando realidades y causas que no tendrían demasiado que ver con la práctica periodística de un multipremiado colega como Daniel Santoro. Hay un solo fragmento donde comparto totalmente, dicen, lamentablemente no es igual la ley para todos, dice este documento, en referencia a que la justicia muchas veces tiene algunas causas armadas o amainadas. Bueno, yo en este caso coincido también, lamentablemente la ley no es igual para todos. A Daniel Santoro le están impidiendo su derecho de defensa y lo ha dicho. Vamos con las inundaciones, tema recontra polémico también. En estos últimos días hay dos intendentes aquí que nos van a explicar cómo es la situación o cómo creen ellos que es la situación. ¿Quién tiene la responsabilidad? Es el intendente, es la gobernadora, es el presidente de la nación. Hay muchos municipios inundados, está Esteban Echeverría, está el caso de Lomas de Zamora, está también el caso de La Matanza, el caso de Quilmes, un municipio también que hay un intendente de Cambiemos. Ahora, hay una polémica enorme por La Matanza, por Magario, que es además candidata a vicegobernadora por la provincia de Buenos Aires de Axel Kicillof, la candidata a vicegobernadora que sacó la montaña de votos que sacó al igual que el resto de los candidatos del Frente de Todos y la polémica casi de manera premonitoria la había anticipado Jorge Lanata hace algunas semanas en su programa, en Periodismo para Todos, donde nos contaba que el municipio de La Matanza, que es además a nivel electoral el más importante de la Argentina, tenía un plazo fijo de 10.000 millones de pesos. Mírenlo. La provincia, con suerte, invirtió 1.000 millones de pesos en La Matanza, con sus recursos. Nosotros invertimos 1.100. ¿Usted qué dice? ¿Que tendríamos que haber invertido 2.000? ¿No le parece que nos corre la vara? Póngase, pregúnteselo a Viral. La pregunta es, con esos casi 10.000 millones de pesos que ustedes tienen en el banco, ¿no pueden volcarlos a la gestión? Sí, sí, claro que lo podemos volcar. ¿Cuál es el sentido de tenerlo en el banco? Y lo estamos haciendo, no le estoy contestando que se está cayendo la recaudación y gracias a ese recurso estamos sosteniendo el funcionamiento del Estado. Usted habla de prudencia fiscal y lo que me está diciendo es que al municipio le sobraron 1.200 millones de pesos. Sí, que lo estamos usando ahora. ¿No es su persecución eso, el presupuesto? No, para nada. ¿Usted qué piensa que diría la gente si yo salgo a la calle y le digo que el municipio tiene 10.000 millones de pesos y no los gasta? No es que no, lo está gastando. Díganlo bien, lo está gastando, lo está gastando. Lo está gastando, no lo está gastando en el ritmo que usted quisiera, pero lo está gastando. Algunos dicen, a nosotros no se está gastando. ¿Por qué? Porque me ha tocado en Telenoche estos últimos días cubrir todos los municipios donde hay inundaciones. ¿Y saben cuál era el denominador común? Todos decían, y gente de trabajo, gente que estaba ahí y que miraba a cámara y decía a nosotros no nos interesa la política, nos interesa salir de esta situación que nos viene pasando desde el 80 en adelante sin parar. Cada vez que llueve fuerte se inunda. ¿Qué decía la gente? Que no le llegaba ayuda. Y que la ayuda que le llegaba era tal vez una botella de agua o un par de botellas de agua o algunas velas para poder iluminar, porque por supuesto además de que está todo inundado no hay luz. ¿Y saben qué además? No dejan sus casas, más de 40 mil personas que no dejan sus casas a pesar de que están inundadas, porque saben que si las dejan, cuando vuelven se las roban. Muchos cuentan además, y nos lo contaban en Telenoche, a nosotros, cara a cara, que si tienen una losa, ya la ayuda no llega porque consideran que no la necesitan. Esto decía Feletti, que es el encargado de las finanzas de La Matanza, el municipio que gobierna Verónica Magario. Hay una segunda parte, la nota que hacía Gastón Cavanagh para el programa de Jorge Langata. Mírala. Cuando La Matanza estuvo floreciente y su tejido productivo funcionaba, hubo una muy grande expansión. ¿Cuándo fue eso? Y eso fue entre el 2003 y el 2015. Y lo podemos decir con números, pero digo, eso fue así. O sea, usted lo que dice es que las necesidades que hay hoy en La Matanza son producto de las políticas tomadas a partir de 2015 en adelante. Las necesidades sociales, no que para la menor duda. Muy bien, cuando apareció la promo del programa al aire, la publicidad de este programa al aire, la gente de La Matanza se comunicó con el canal y pidió, por supuesto, explicar cuál es la situación de estos 10 mil millones de pesos de plazo fijo. Y básicamente lo que dicen es que estos fondos se utilizan en forma permanente y que existen, afortunadamente, para compensar la caída de la recaudación por efectos de la recesión, es decir, por culpa de las políticas de Macri, y afrontar los mayores costos de productos del proceso inflacionario. Nuevamente, producto de la desgracia de la política nacional. Este igual plazo fijo existe hace varios años en el municipio. Dice además que este fondo, denominado Fondo de Fortaleza Fiscal, al igual que cualquier otra partida presupuestaria municipal, no puede ser utilizado en obras hidráulicas por expresa disposición de la Constitución Provincial. Dice, podríamos seguir enumerando para qué se usan estos ahorros, pero además está de decir que son de todos los matanceros y que se utiliza para ayuda y para casos de emergencia. Este es claramente un caso de emergencia y yo insisto, a mí me contaron en Telenoche la gente que estaba con la cintura bajo el agua, que no le habían llegado más que agua mineral y velas. Tenemos además un pequeño cálculo, es cierto que la ley de la provincia no permite que sean obras hidráulicas, igual aquí hay dos intendentes que nos van a explicar con detalle de qué se trata todo esto, pero hiciste un cálculo, Marcela, más o menos, ¿de qué significan 11.000 millones de pesos? Claro, sobre negro, son 4.400 millones de pesos que el municipio de La Matanza tiene en depósitos a la vista, es decir, ahí no tiene rentabilidad alguna, quizás la ingeniería más inteligente hubiese sido poner todo en un plazo fijo, ya que no lo van a utilizar. 7.300 millones de pesos sí tienen en plazo fijo y esto va creciendo porque la rentabilidad de los plazos fijos, bueno, es alta, las tasas de interés son altas. Ahora bien, puesto claro sobre negro, en total estamos hablando de fondos por 11.700 millones de pesos que hoy están en un banco, que no están invertidos. Dice el municipio y Feletti que ellos lo usan en casos de emergencia, bueno, este es uno. Claro, porque el planteo, ¿sabes cuál es? El fondo anticíclico. Ahora, se puede presumir o discutir si en definitiva el fondo anticíclico no es cuando vos ya tenés toda la obra de primera necesidad subsanada. Me parece que no es el caso y hay una evidencia clara con la inundación. Ellos lo que plantean técnicamente es que esto no es dinero de presupuesto, más allá de que está Suchovic aquí economista, el dinero es fungible. ¿Qué significa el dinero? Que el dinero es el mismo. Si yo me pongo 100 pesos de Marcela en un bolsillo y 100 pesos de Lucía Salinas en el mismo bolsillo, cuando meto la mano yo tengo 200 pesos, no sé cuál es de Lucía y cuál es de Marcela. Eso significa que el dinero es fungible, pero insistimos, técnicamente el municipio aclara que no se pueden hacer obras hidráulicas con ese dinero porque eso es potestad de la provincia. Veamos que sí se podría ver eso, por ejemplo, Marcela. Eso es mucho. A ver, dale, analicémoslo. Y 700 millones de pesos. Bueno, analicémoslo, vamos. Mirá, vamos a ver el criterio de lo que significa en obra pública. Equivale a 7800 cuadras de asfalto, es decir, podrían asfaltarse nuevamente un tercio de las cuadras de las cuales se dispone hoy en este mismo municipio. Perfecto. Punto uno. Esto no es obra hidráulica. Estas son obras de asfalto. No hay que ser un genio para entender que si la calle en lugar de ser de tierra es de asfalto, se inunda igual, pero las complicaciones son mucho menores. Hay muchas cuadras además en el municipio que figuran como asfaltadas y no lo están. Vos decías en la placa anterior, volvémela a poner porque me parecía interesante, vos hacías una comparación de cuánto dinero es comparándolo con otros presupuestos provinciales. Decías, ¿equivalen a la suma del presupuesto anual en obras de estas tres provincias? Claro, porque en definitiva lo que llama la atención es que este municipio, que es un municipio dentro de una provincia, obtenga unos recursos que en definitiva están en rentabilidad financiera y que equivalen, escuchá esto, a lo que tiene para ser de obra pública en un año estas tres provincias, entre Ríos, Corrientes y La Pampa. Esto es sumatoria del presupuesto nacional. No hay nada de cual uno puede equivocarse, porque esto está obviamente presentado. Ahí vamos con el resto de las obras. Dicen en el municipio, en el caso de la cuenca Matán de Achuelo, que atraviesa 14 distritos y precisa una solución integral, de modo tal que está claro que ningún municipio puede llevar a cabo individualmente obras porque podrían perjudicar al conjunto. Insistimos, en este caso damos un ejemplo de asfalto, que no tiene nada que ver con una obra hídrica. Mirá, en Nación lo que sí dicen que se podría haber hecho, que podría haberse encargado el municipio de Acer, es lo que se denominan los canales a cielo abierto. Perdón por no entender tanto de tecnicismo, tuve que pedir explicación sobre esto. Son esos grandes canales que se hacen a la veda de los caminos y sobre todo en aquellos territorios donde no hay tanto asfalto, sirven para descongestionar cuando tenés la posibilidad de que una afluencia de algún río o algún brazo de algún riachuelo te inunde la zona. ¿Cuánto entonces se podría haber hecho con este dinero? El equivalente a 5.850 kilómetros de canales a cielo abierto. Ahora vamos a ver si eso se puede. Nación dice que esto se podría haber hecho. Si no es así, por supuesto, lo podemos chequear. Tenemos a dos intendentes para que nos expliquen todo esto que estamos comentando. Gracias Marce, muy importante la información. Gracias a los dos, a Gustavo Pozzi y a Gabriel Catopodis por venir. Bueno, por supuesto es importantísimo conocer, desde el punto de vista político y técnico, qué opinan de las inundaciones. No sé quién quiere comenzar, Gustavo. Siendo de lo general o particular. ¿Cómo no? Olvidémonos de María Eugenia Vidal, que es el hoy y justamente se aboca al tema de lo de las inundaciones y con buen resultado. Pero en todo lo que tiene que ver la provincia de Buenos Aires es donde está la obligación primaria del servicio de hidráulica. La gente paga los impuestos hace 180 años en la provincia de Buenos Aires y la de las oficinas más viejas que hay es la oficina de hidráulica. Hay un manual de hidráulica que es de la provincia de Buenos Aires. La obligación primaria, que no la podía resolver María Eugenia Vidal porque ella estaba abocada a la cuenca del Reconquista, a la cuenca del río Matanza, a la cuenca de todo lo que tiene que ver con, desde el interior hacia la zona del área metropolitana. Pero los municipios no son los que resuelven la cuestión de lo de hidráulica. En general, como la provincia no tiene suficiente cantidad de dinero para hacer las obras de hidráulica, que son muy caras, lo que ocurrió en los últimos 20 años es que la suplió la Nación. Cuando hubo obra, la hizo la Nación. En el caso de nuestro distrito, la obra la hizo hidráulica de la Nación. Con el manual de hidráulica de la provincia. Hay que cumplir un manual. Le hago una pregunta. Se inunda su municipio, ojalá que no ocurra. ¿Usted tiene que asistir rápidamente en emergencia? ¿Llevar colchones, llevar alimentos, llevar energía? El municipio no se inunda porque conseguimos llevar adelante las obras, porque nos hicieron las obras y porque el municipio hizo obras por sí, como realizar polders, que son modelos holandeses, para frenar lo que tiene que ver con la sudestad del río de la Plata. Eso sí lo puede hacer usted como intendente. Es separar la parte urbana de la parte donde va el agua. Es separar el agua, por así decir. Lo mismo en el río Reconquista. No, pero por eso le pregunto. En el hipotético caso, más allá de las obras que ustedes han hecho, en el hipotético caso de una emergencia natural, pongámosle como sea, y usted necesita ayudar a la gente en la emergencia. Llevar comida, llevar colchones, llevar la bandina. Ya no tengo de eso. Desde la última obra que hizo la Nación, que es el Aliviador Pavón, que era la obra que nos perjudicó más todavía en el río Reconquista, que es la obra de la autopista Panamericana sin las obras, la autopista con los peajes, pero no las obras. Después que se hizo esa de la del Aliviador Pavón, nosotros quedamos bien, hicimos reservorios para cubrir los aludes, etcétera, que eso los hizo el municipio. Y si se diese la contingencia, hay un área de defensa civil para trabajar eso. Pero no quiero ser injusto de tirar sobre un municipio, colega, una situación que en realidad es una situación nacionalizada. Muy bien. Intendente de San Isidro, Gabriel Catopodis. De San Martín. No, en esa línea, lo que dice Gustavo. Claramente esta es una cuenca, la cuenca Matanza-Riachuelo es una cuenca de administración nacional y provincial. Son obras mayores, claramente son obras que exceden, pero por lejos, el presupuesto que tiene la Matanza. Y no tengo dudas de que la Matanza está actuando, Diego. Probablemente frente a semejante catástrofe, siempre la ayuda es insuficiente, pero hoy el municipio y la provincia están allí acompañando y atendiendo a la mayor cantidad de vecinos, seguramente en cada barrio y construyendo la respuesta en emergencia que hacemos cada vez que tenemos este tipo de... Y en emergencia, ¿a quién le corresponde la respuesta? ¿Solamente al municipio o también a la provincia? Porque aquí hay una carta del 16 de octubre, es decir, de ayer, que envía Magario en persona a la gobernadora Vidal, donde le pide que le devuelva el dinero de lo que gastó en la emergencia el municipio de la Matanza. ¿Esto cómo se instrumenta, cómo se trabaja? Cuando hay un problema, el Estado debe ser uno solo, la Nación, la provincia, el municipio, trabajar en equipo, vemos imágenes, que no son imágenes de la Matanza, por lo que vi en... No, no, a ver, estamos hablando de este caso, pero insisto, en Echema y Echeverría están inundados, están en Lomas de Zamora, en Quilmes, que gobierna un candidato o un intendente de Cambiemos también, por eso hemos traído a más a los intendentes de diferentes ideologías para entender lo que está pasando. Se dio una situación de excesivas lluvias en el oeste de la provincia de Buenos Aires que desembocan en esa cuenca, más el tema de la sudestada que retrasa la salida. Hay una cosa que también tenemos que decir, que esto no es responsabilidad de los municipios, es cuando se urbaniza adentro del valle, que parece que nunca va a llegar el agua, pero cada tanto llega y produce este tipo de tragedias. ¿Sabes lo que pasa, Gustavo? Usted me dice que no es responsabilidad del municipio, pero recién me contó que usted hizo un montón de obras en el municipio para evitar la inundación. Sí, sí, bueno. ¿Obras con dinero del municipio? Con dinero del municipio y con modelos del manual que le pedimos a la Nación porque no lo podía hacer la provincia. ¿Pero hizo usted con la plata del municipio? Bueno, se hacen muchas obras de prevención, los polders, los reservorios, que es que no se dé la luz de agua, etc. Siempre hay vocación de eso, pero lo que le quiero decir es esto, es cuando se da una cuestión que es, como usted la planteó, regional, como el caso de la cuenca La Matanza, que no la conozco enteramente, lo que sí depende de planes que donde el Estado no puede... O sea, primero, la previsión de la obra. O sea, responsabilidad de los tres. Segunda cuestión es, cuando hay un problema, todas las jurisdicciones deben actuar juntas. Todas deben actuar juntas. Intendente, usted, Catópo, me refiero, ¿usted hizo obras también con dinero del municipio para evitar inundaciones? Sí, pero todos los municipios hacemos obras. Lo que pasa es que en la escala de los municipios son obras menores y claramente la responsabilidad de las obras hidráulicas están en cabeza de la Nación y de la provincia. Acá lo importante es que los municipios venimos asumiendo muchísimas competencias, muchísimas responsabilidades. No hay duda de que la Intendente Magario está desde el primer día atendiendo esta emergencia, como lo ha hecho Gustavo en otras circunstancias, o en mi caso en San Martín. A nosotros nos golpean la puerta todos los días. Estamos en ese primer... Y es lógico que los vecinos... Claro, y estamos en ese primer mostrador. Y no hay dudas de que en estas crisis, en estas situaciones de emergencia, lo que se constituye es una mesa tripartita, donde se atiende la primera emergencia y después, bueno, se revisa qué obras todavía no han logrado resolver este tipo de situaciones. ¿Cuántos años hace que hacen falta estas obras en la provincia de Buenos Aires aproximadamente? Toda la vida. Toda la vida. Y el problema es que aumentó la organización. Se hacen obras y siempre son insuficientes. Y aumenta... Bueno, pero... Y aumenta una hora... Perdón, hay municipios que ya no se inundan. El problema es que... Sí, es cierto. Pero que dejaron de inundarse para no usar ninguna frase de campaña. Nosotros también sufrimos situaciones, décadas anteriores, de urbanizaciones que se permitieron, loteos que se permitieron hace 60, 70, 80 años, y que resultó que estaban adentro del valle o debajo de la cota del río Reconquista, debajo de la cota del río de la Plata. Hicimos polders. Siempre hay obra para hacer. Las obras grandes, grandes, las del manual de hidráulica, las tiene que hacer el concurso de la Nación con la provincia, etc. También digo, y ahí revalido lo de Mauricio Macri y lo de María Eugenia Vidal, ellos se abocaron a obras de fondo. Siguen haciendo obras de fondo que tienen que ver con la cuestión de lo de las inundaciones. Y ahí está la importancia de lo que pueden hacer en conjunto. Los municipios con la Nación y con la provincia. Correcto. ¿Alguno de ustedes tiene en el municipio un plazo fijo, que es de alguna manera la polémica que recién respondía Feletti en el informe de la Nata, y nosotros también contábamos aquí cuál era la respuesta oficial hoy, como derecho a réplica del municipio de La Matanza? Son estilos de gobierno. Hay municipios que hacen plazo fijo como cuestión anticíclica, que era lo que recién decía Marcela. Hoy ya 10 mil millones de pesos no es nada. Si ustedes lo analizasen, en realidad el municipio al tenerlo en plazo fijo perdió plata porque estaba presupuestado para este año un 24% de inflación y la inflación ya trascendió el 50%. Las tasas de interés subieron igual también. Exactamente. Sí, no, no, pero no estaría mejorando la posición. También los municipios vamos guardando en un plazo fijo para pagar cuando llegue fin de año el medio aguinaldo, cuando llega la mitad del año. Pero digo, son estilos de gobierno respecto de la cuestión. ¿Usted lo hace o no? No, en este momento no tengo un peso porque lo tengo todo volcado en obra, pero son estilos. Pero ¿por qué la decisión? Pero esa es justamente la discusión. Lo que tengo es un plazo fijo donde voy separando el dinero para pagar el medio aguinaldo. ¿Y por qué usted decidió invertirlo en obras? Son estilos. Vengo de inaugurar el Hospital Materno Infantil, vengo de hacer la obra con el concurso. Bueno, las venimos a hacer juntos. San Martín, San Isidro, el apoyo de la gobernadora, la obra de sacar el tránsito pesado desde el oeste hacia San Isidro, hacia la Autopista del Buen Aire. Pero me parece que cuando un municipio es tan grande, tan grande, tan grande, tiene que tener un fondo anticíclico porque es muy difícil cuando tiene tanta cantidad de estructuras. Pero además me consta que en el caso de La Matanza, y me pasa a mí en San Martín y le pasa a Gustavo, vamos amortizando las obras que en general además son bianuales. Yo estoy ejecutando un presupuesto de obra pública con fondos municipales de más de 2.800 millones de pesos. Y eso se va amortizando y lo vamos cancelando. Y para eso, por supuesto, que vamos conservando el recurso que nos va a permitir, y lo mismo hace Verónica Magario en La Matanza, cancelando de alguna manera y amortizando los pagos de las obras que se van venciendo. Recién decía Posse que son estilos de gestión. ¿Usted en San Martín tiene un plazo fijo así o tampoco... Pero con este objetivo, el objetivo es, yo inauguré dos túneles, dos pasos bajo nivel que me terminaron saliendo un promedio de 500 millones de pesos. Bueno, eso se va amortizando, se va cancelando y para eso sí tengo que tener los recursos ahorrados para poder ir cumpliendo con los compromisos con la empresa constructora. Porque los municipios no tienen posibilidades financieras, no pueden comprar bonos o comprar dólares. No los podemos endeudar. No pueden comprar dólares. Lo tenemos que hacer con el presupuesto propio. Ahora, los dos también como intendentes y están observando la situación de La Matanza, no es la primera vez que ocurre. Una cuestión puede ser un fuerte temporal, pero es normal, hay una explicación lógica para que los vecinos de La Matanza sistemáticamente, cada vez que hay, llueve un poco además, vivan esto, por más que sea un municipio grande, por más que se hagan obras, por más que no sea suficiente. Están urbanizados. No son muchos años de deudas con los vecinos en obras básicas. El problema es que están urbanizados adentro del valle. Ese es el problema. Y eso excede a quienes... Hay circunstancias físicas del suelo, de las características del suelo, con una contingencia extraordinaria como la cantidad de milímetros... La tragedia de La Plata es cuando una vez se dio la luz de agua y arrastró a todos los que estaban adentro del valle que de manera impensada llegaban a eso. ¿Y en La Plata qué pasó? ¿Por qué después hubo lluvia fuerte si no se inundó? Porque se hizo obra, porque la provincia y el municipio de La Plata hizo obra para que eso no se dé más. Les quiero hacer una pregunta, perdón, desde el sentido común y además de la facilidad que tiene una persona que no gestiona un municipio. Y eso siempre hay que ir a la derecha a los que gestionan en cualquiera de las instancias, ya sea nacional, provincial, municipal. Una pregunta que me surge a mí, a cualquiera que ve estos días, cualquier cobertura de todos los noticieros de la Argentina, todos los programas políticos de la Argentina que están mostrando la situación de la gente. Si al municipio le sobra, no quiero decirle sobra, pero tiene a disposición plata, tiene a disposición dinero, ya sea en un plazo fijo o justamente a disposición más rápida, como contaba recién Marcela. Y hay 20.000 personas que no se animan a dejar su casa porque saben que si se van de la casa vuelven y les robaron todo, los saquearon tremendamente. El municipio no puede hacer uso de esos fondos y mandar colchones, mandar velas, mandar lavandina, mandar alimentos, no pereceros, porque, insisto, el diálogo que yo tuve con la mayoría de los que hablaban, no solo en La Matanza, insisto, otro municipio, Esteban Echeverría, Lomas de Zamora, es Quilmes. Nos decían, nos mandaron agua, nos mandaron una vela, no tenemos más nada, estamos desesperados. Claro, Diego, entendamos lo siguiente. Cuéntenme, cuéntenme. No, hay situaciones, digamos, hay una primera respuesta que es la emergencia inmediata, que es la posibilidad de organizar los centros de evacuación, que la gente pueda tener algo para comer, para abrigarse, y una vez que baja el agua es cuando vos podés dar una respuesta mucho más integral sobre la situación de cada una de las viviendas. no podés llevar colchones con un metro de agua en cada una de esas viviendas. No tengo duda de que Verónica está trabajando, porque además hablé con ella, me consta, y lo haría cualquier intendente dentro de estas circunstancias que tienen algunas limitaciones como la que te digo. Hasta que no baja el agua, vos no podés entrar en la casa, lo que sí podés hacer, y sé que se ha hecho, porque hay varios centros evacuados con una fuerte atención y respuesta del municipio y de la provincia. ¿Y qué se hace con esa gente mientras? Si hay que esperar que baje el agua. No, hay que evacuarlos, hay que evacuarlos, pero no se quieren ir porque los roban. No, las personas de seguridad en ningún lugar quieren retirarse del lugar. Se da una situación, además, que cuando alguien sufre la humillación de los muebles, la pérdida de los artefactos eléctricos, la pérdida de las fotos, las fotos familiares, qué sé yo, es muy difícil rehacer la relación desde el Estado, el que sea, con las personas que están en ese lugar, no los recobra nada, salvo el hecho de un día tener la seguridad de que el agua no viene más. Y hay veces que no le puede garantizar nadie que el agua no viene más porque son obras nacionalizadas, son obras que se están llevando a cabo, que no se habían atendido nunca y que se están atendiendo recién en los últimos tres años. Son obras de fondo muy, muy grandes. O sea que, en definitiva, la responsabilidad, entonces, la conclusión, digo, ustedes son intendentes, ¿de quién es? El Estado es todo. Cuando hay un problema, el Estado es todo, la Nación, la provincia, el municipio. El municipio es el primer escalón de impacto, obviamente. Ustedes me dicen asistencia a defensa civil, sí, lógico, el municipio. Y no hay duda de que estos temas que son de cuencas hidráulicas se vienen instalando en la agenda pública en los últimos 20 años y se viene avanzando en muchas obras, es lo que contaba Gustavo de las obras que se hicieron en La Plata, nosotros venimos haciendo obras en San Martín y la verdad que tenemos un plan hidráulico y un plan de contingencia que nos permite afrontar estas situaciones y es compartida la responsabilidad, no de las obras porque son provinciales y nacionales, pero sí de atender este tipo de situaciones de emergencia. Estoy repasado de tiempo, fue muy interesante este debate, está Claudio Suchoviki también para hablar de economía, la inflación de casi 6% en la Argentina, estamos en Mar del Plata, simplemente una reflexión de cada uno, ¿qué provincia se viene si gana Axel Kicillof y Magario? Se viene una provincia donde se pierde una gran gobernadora y hay que luchar para conservarla, los bonaerenses deben luchar por conservarla, en el caso de lo de Kicillof todavía no lo conozco, lo conocí como ministro de economía, no lo sé como gobernador, lucho para que María Eugenia Vidal siga siendo la gobernadora. Gabriel, ¿qué te puedo decir? Axel va a ser un gran gobernador, tiene una decisión muy firme de llevar adelante un plan de desarrollo para la provincia que es lo que me parece que en estos años no hubo. Gracias a los dos por haber estado, importantísima la información, la opinión Gustavo Pose y Gabriel Catopodis, ambos intendentes en la provincia de Buenos Aires. Vamos a Mar del Plata, señores, está Santiago Fioriti con toda la información, los chismes de lo que está pasando allí en el coloquio de IDEA, Santi, nuestro enviado especial, Santi, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Diego? Bueno, mirá, acá se está haciendo una de las cenas más importantes que tienen estas 48 horas 72 en realidad de debate en el coloquio de IDEA. Sin embargo, la tensión y el debate más interesante se dio hace un rato donde los empresarios debaten qué país viene a partir del 10 de diciembre. Todo indica que los empresarios se están haciendo la idea que el que va a gobernar es Alberto Fernández y allí radica el misterio. ¿Por qué? Nadie sabe si Alberto Fernández tiene un plan que depende de él únicamente, si es Cristina Kirchner la que está detrás y ese es hoy el principal enigma que manifiestan los empresarios. Recordemos que aquí en Mar del Plata están los empresarios más importantes de la Argentina, son casi mil hombres de negocios que escuchan a sindicalistas, escuchan a políticos y escuchan exposiciones de hombres del círculo rojo donde se toman las decisiones, Diego. Muy bien, contame un poquito sobre Vidal porque hubo un aplauso muy significativo que fue noticia que apareció en varios diarios y algunos preguntaban ¿es un apoyo a Vidal porque sienten que tiene alguna chance o en realidad era como una especie de despedida y agradecimiento o pedido de que continúe? Contame un poco cómo sentiste ese aplauso de los empresarios a Vidal. Ahí lo perdimos a Santi, pero bueno, vamos a aprovechar y saludar a nuestro invitado Claudio Suchubiki. Claudio, gracias por venir. Al contrario, un placer. Bienvenido. Te voy a preguntar algo bien fácil. Vos sabés que siempre que te pregunto algo fácil pero te voy a la posibilidad además de que le respondas después del corte para que tengas tiempo que Argentina va a recibir el próximo presidente sea quien sea. Que Argentina le va a tocar a Macri si es que reelige, está muy difícil y que Argentina le va a tocar a Alberto Fernández si es que gana finalmente las elecciones generales. Te lo voy a contestar después de la pausa. Me encanta, me ven de todo señores. Está Santi en Mar del Plata, Lucía aquí también, Marcela Pagano. Inflación, casi 6%, eso también vamos a hablar por supuesto. Ya venimos, quedate. Muy bien, presencia también allí en Mar del Plata de Ya Somos Grandes en un ratito solucionamos lo técnico y hablamos con Santi Fioriti y ahí está, mirá la Fioriti, buscando información permanentemente. Usa anteojos Fioriti y les quería contar un secreto entre nosotros. ¿Vos lo has gustado hace poco? Claudio, gracias, sí, claro, por eso le digo. Gracias por venir una vez más. Te hice una pregunta re fácil, que es, ¿qué Argentina va a encontrar el presidente que venga? Ya sea Macri o Alberto Fernández. No es que quiero eludir la pregunta, pero para no perder el hilo, un pequeño comentario, muy chiquito de lo que escuché anteriormente. Siempre es bueno recordar algo, la plata es del contribuyente, el que pone la plata es el contribuyente y muchas de las personas que estaban ahí también son contribuyentes y cuando vos pagás impuestos lo que pretendés es que te devuelvan el servicio. Una obra pública no es un gasto, es una inversión y esa inversión hace de que el municipio, la provincia, la nación, después funcione mejor. Si entendemos eso como gasto y nadie la hizo en los últimos 70, 80 años, finalmente todo produce todo mucho más caro. Y repito, el esfuerzo es del contribuyente, uno administra el dinero del contribuyente, si no, si le reconocemos eso y escucho que la plata es del municipio... Está muy bien lo que decís, está muy bien, eso es una sutileza pero que hace al fondo de la cuestión también. Es por respeto a ellos. Totalmente. Porque la plata es de ellos. Totalmente. Porque si no, es fácil decidir quién va a poner y quién no. Y ante tu pregunta, déjame decirte, bueno, Marcela lo sabe muy bien, la economía no es una ciencia exacta, es una ciencia social. Como tal, depende para mí de dos variables, confianza y expectativa. Y las confianzas y las expectativas se manifiestan a través del precio. ¿Qué es lo que nos pasó en los últimos tiempos? Echarle la culpa al que quieras, perdimos la confianza y perdimos la expectativa. Me es muy difícil decir con qué nos vamos a encontrar hasta que no vea cuándo vas a volver a confiar. Si vos perdiste el 30% de los depósitos, si la moneda se te devaluó en dos semanas, tres semanas, de 40% a 60% si el valor de las compañías argentinas valen un tercio de lo que valían, te sumo, tu casa también vale menos, todo lo que quieras vender también vale menos, significa que hay pocas expectativas. Segundo, que perdiste mucha confianza. ¿Qué van a encontrar? Lo primero que tenés que reponer es esa confianza. El dato a favor, si quiero ver el vaso medio lleno, es que la gente espera muy poco. Si vos haces una encuesta, lo viste en idea, etcétera. Esperamos rápido. Entonces, me parece que gran parte de la pérdida o las decisiones de desconfianza se tomaron. En el 2015, muchos, soy uno de ellos, pagabas para ver. Te adelantabas porque tenías una esperanza o lo que fuera, después desilusiono o lo que quieras, pero primero invertiste para ver. Ahora, primero vas a querer ver antes de invertir. Con lo cual, lo bueno es que, o si quiero ver el lado bueno, es que la gente se adelantó a ese proceso, se dolarizó. Los dos últimos años tuviste una dolarización enorme. La gente es la que compró los dólares, los dólares lo tiene la gente y no lo tiene el Estado. Quizá me siento más seguro así. En algún momento, alguien va a confiar y eso va a volver y va a tener poder de compra. Ahora, Sucho, en el marco en que estamos ahora es un marco de relativa estabilidad cambiaria, pero porque justamente hay restricciones a la compra y además a la oferta, porque te está empujando a vos, agroexportador, el propio Estado a que liquides. ¿Qué puede esperar el próximo presidente? ¿Puede levantar estas restricciones o si lo hiciera, tendríamos que sufrir otra nueva devaluación brusca? Lo dijiste bien en la pregunta, no hay estabilidad porque si tenés que poner restricciones es porque no es estable. Si yo tengo que empujar el auto es que no anda, lo tengo que estar empujando. Por lo tanto, hoy no tenés esa estabilidad. Los motivos, repito, para mí es la incertidumbre que tenemos todos porque no sabemos qué va a pasar. Yo no sé qué va a pasar y desde ese punto de vista la incertidumbre te paraliza. En el ejemplo que vos das, fíjate cuánto es lo que te quiero expresar en este caso. ¿Cómo le explicás a la gente que tenés corrida cambiaria o que tuviste una corrida cambiaria cuando tenés superávit comercial? Dice, che, exportás más de lo que importa. No por mérito, sino porque la recesión es grande y dejaste de importar. Pero no es un tema de faltante, es un tema de que todos se quieren ir juntos. ¿Cómo le explicás a la gente o cómo le puedes explicar que tuviste un retiro de depósitos casi al nivel de otros momentos, nada más que ahora tenían la plata del 30% de los depósitos cuando tenés la plata cash? Los bancos tienen la plata en la reserva. De hecho, se las devolvieron la plata. ¿Cómo le explicás a la gente que estemos hablando de default? Es increíble que estemos hablando de default cuando uno mira la deuda argentina, cuánto le debemos al Estado público, a los organismos públicos, cuánto al fondo y cuánto a los privados, estamos todos hablando de reprogramación, reprogramación, reprogramación con la incertidumbre que eso genera. Todo esto es por desconfianza. La desconfianza, para ganarte el lote, no se compra la confianza. Hay que mostrarla. Bueno, yo no puedo pedir al que me está mirando que confíe. La confianza se siente pero ¿sabes por qué te preguntaba lo del dólar y con esto cierro? Re contra la pausa, pero dale. Porque no hay mucha gente hoy que pueda darse el lujo de ahorrar en dólares o comprar dólares, pero lamentablemente todos compramos alimentos y cuando hay un salto tan grande del dólar, esto se ve plasmado luego en la góndola. Por eso te preguntaba si se puede avizorar un escenario de devaluación y luego de más inflación. Dame un segundito, lo respondemos también después de la pausa porque tenemos pendiente esto y está Santi Fioriti también de Mar del Plata, así que ya venimos, dale. Directo de Mar del Plata, Fioriti, ahí estamos, a ver Santi si me escuchás ahí, contame el último datito, lo más jugoso que te haya quedado. Dos datos, ¿por qué no vino Alberto Fernández y nadie de su círculo íntimo? ¿Por qué? Porque Alberto Fernández dijo voy si soy presidente el próximo año, ¿por qué no vino Mauricio Macri? Jaime Durán Barba le pidió que se concentrara en dos temas, que se olvidara del encuentro de Mar del Plata, uno, la marcha al obelisco, dos, el debate presidencial, con esos dos encuentros Durán Barba espera que Macri recupere algo del terreno perdido. Gracias Santi, excelente trabajo como siempre, disculpe el poquito tiempo, hubo un problemita técnico, te mandamos un abrazo y gracias por la entrega de este programa siempre, 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 Santiago Fioriti, gran periodista. Claudio, nos estamos yendo, quedó pendiente la pregunta de Mar, ¿qué puede pasar con el dólar? No tanto pensando en los que compran y venden dólares que son la minoría, sino en los precios, en cómo una evaluación repercute en precios de bóndola. Es que para hacerlo corta, la gente, la mayoría se paralizó, al paralizarse el que tiene el producto tampoco lo quiere vender porque no sabe si lo va a reponer. Para eso necesitás mucha inversión y para que venga inversión necesitas esa confianza. Cierro con una ecuación que pregunto siempre, vos invertirías, yo te hago un juego, digo, bueno, mire, invertí en esto, si perdés, la pérdida la pones toda vos, si te salió mal, tuviste sequía, la pérdida es toda tuya, si ganás, el 70% es impuestos y el 30% queda para vos, ¿invertís? No, ni loco. Y después nos quejamos, che, ¿por qué no vienen inversiones? También es, si no haces esas reformas, si en el fondo no planteás esa reforma última, ¿sabés cuánto paga de carga fiscal el promedio de toda América Latina? ¿Cuánto? 30%. ¿Sabés cuánto pagamos nosotros? 67%. Listo. Por eso somos más caros que el promedio. Gracias, Claudio, por venir. Un fin o menos. Se quedan ustedes con la rosca, programón que se viene aquí en la pantalla de TN. Gracias por estar del otro lado, como siempre. Nos vemos el jueves que viene a las 22 horas. Chau.